El día cualquiera Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer En London Town, jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar Eres la chica Eres la chica de ayer La luz de la mañana entra en la habitación Cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al penta escuchar To the microphone Estaciones que consigan que te pueda amar Te asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Eres la chica Eres la chica de ayer 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 Jugando con las flores en mi jardín Eres la chica de ayer 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 ¡Gracias! 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 Gracias.